No hay duda, está claro, el evento Génesis Platino es el mejor de todos los eventos. Prueba de ello fue la edición 2015 del espectáculo organizado por la estación de radio Génesis 98.1 FM de Núcleo Radio Monterrey, en la que las 17.000 personas que acudieron el 28 de abril a la Arena Monterrey disfrutaron de la actuación de algunas de las máximas figuras de la música en México, tales como Yuri, Emanuel, Kalimba, Alexander Hacha, Maite Perroni, Leonel García, Sandoval, Samo, Harry y los grupos Camila, Kai y Pandora, que por cierto fue homenajeado por sus 30 años de carrera. Pues nos sentimos muy emocionadas, caray, son muchas cosas, ahora que estaba allá arriba cantando y recordar tantas cosas, nuestro primer palenque fue aquí, exactamente donde vamos a cantar el viernes y son muchos recuerdos y Monterrey ha sido un lugar tan especial para nuestra carrera. Aunque muchos de los asistentes llegaron incluso antes del mediodía para hacer fila y asegurar su lugar, las puertas del recinto se abrieron poco después de las 16 horas, tal como estaba planeado. Y a partir de entonces, la fiesta comenzó. Las butacas del lugar poco a poco se fueron llenando hasta lucir abarrotadas y desde el principio el público empezó a poner el ambiente, lo que se vio reflejado al darle la bienvenida a Harry, el primer invitado de la noche, quien con su energía y juventud se ganó el aplauso de los asistentes, quienes celebraron su nombramiento como Artista Revelación. El siguiente turno fue para las chicas del grupo Kai, quienes comprobaron cuánto las quieren los regios, pues estos no dejaron de piropearlas y de corear sus canciones, sobre todo la de Mi Corazón es Tuyo, con la que pusieron a cantar al público de todas las edades. María León fue la primera en derrochar sensualidad en escena, pues con un revelador vestuario hizo suspirar a los hombres del lugar, al cantar sus éxitos acompañada de sus compañeros de playa limbo. Mientras en escena cada uno de los artistas hacía lo propio, en backstage los que esperaban su turno aprovecharon para afinar detalles de su actuación, focalizar y hasta para saludar a sus compañeros, pues casi todos fueron en busca del encuentro con sus amigos en los camerinos. Además, dieron muestra de su profesionalismo, pues no hubo quien no se detuviera a atender los cuestionamientos de la prensa, o incluso a tomarse alguna fotografía con algún fan. Alexander Hacha fue el que propició que aquello se convirtiera en una noche romántica, al igual que lo hizo Leónel García. Pero Camila se encargó de confirmarlo, pues cada quien a su manera puso a cantar a los enamorados. Sin embargo, el dueto arrasó con sus interpretaciones, pues puso a todos de pie. La actriz y cantante Maite Perroni se encargó de ponerle ritmo a la velada con sus temas de bachata, mientras que Ernesto D'Alessio sorprendió al auditorio que no lo esperaba y hasta cantó con mariachi. Aunque días antes corrió el rumor de que Calimba no estaría presente porque se encontraba enfermo, este no dejó pasar la oportunidad de actuar en el Génesis Platino, y mucho menos presentar temas de su más reciente producción. Incluso hasta cantó a dueto con Yuri, quien sin duda era una de las más esperadas y fue y también una de las más ovacionadas, pues igual cantó sus baladas más nuevas como uno que otro tema de los que la han consagrado. ¿Qué tal amigos de Génesis Platino 2015? Estamos a punto ya de salir a cantar con toda esta gente preciosa de Monterrey. ¡Allá vamos! Emanuel dejó claro por qué sigue siendo uno de los consentidos, sobre todo entre las más mayorcitas, quienes lo acompañaron a cantar sus canciones, tal como lo hicieron con Pandora, quienes acompañadas de Samo convencieron a sus fans de siempre, así como a las más jóvenes. Es más, hasta hicieron que los hombres cantaran, pero no más que las mujeres, pues ellas sí que cantaron a todo pulmón. ¡Suscríbete! 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 una gran noche, la noche del mejor de todos los eventos, el Genesis Platino 2015.